Al siguiente participante, su novia le recomendó que venga al casting. Yo creo que ella lo quiere mucho, mucho. Hola, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar. Omar, ¿de dónde vienes? De Miraflores. Aquí cerquita nomás, Miraflores. ¿Quién te animó para venir al casting? La verdad, yo, pero el último empujoncito me lo dio mi enamorada. Muy bien, ¿qué te dijo tu enamorada? Anda. Nada más. Ese fue el último empujón. Ese fue el único empujón que necesitaba. No se apellide heredia tu enamorada, ¿no? No. Ok. ¿A quién imitas, Omar? Yo imito a David Summers, hombre de G. Muy bien. Adelante entonces. Bueno, creo que de apariencia ahí algo se puede trabajar, ¿no? Estamos cerca. Vamos a escucharte cantar. Adelante. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nula a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. En un forfiesto blanco y un jersey amarillo por el parque les veo pasar. Vamos a parar aquí. Si bien de apariencia hay un poquito la voz delgadita, está ahí. A mí me parece que está un poco desafinado, me falta de canto, entonces yo voy a decir que no. Yo creo que mucho más delgadito todavía la voz y falta ese acento español que siempre se le nota a los hombres G. Yo también voy a decir que no. Ok. Gracias a ustedes. Gracias, Omar. Muchas gracias.